La comarca del Bajo Aragón se quiso sumar ayer a la condena del triple asesinato ocurrido la semana pasada entre Albalate y Andorra. Antes del pleno ordinario los consejeros guardaron un emotivo minuto de silencio y además durante la sesión se aprobó una declaración institucional para dar el pésame a las familias y condenar el terrible suceso. En las palabras de los portavoces de los partidos políticos se podía palpar la conmoción y la tristeza ante el brutal crimen del pasado 14 de diciembre. Respecto a las inquietudes ante la eficacia del operativo y la inseguridad de los vecinos del territorio las opiniones fueron dispares. La verdad es que es lamentable que unos asesinatos así tan crueles de personas que están defendiendo y nos están ayudando en esta zona. La gente tiene un cariño especial a la Guardia Civil y bueno y el paisano que había pues también era una persona muy reconocida y pues bueno darle el pésame a la familia y a todos sus compañeros y amigos y es una tragedia que no hemos podido evitar. El partido pero mi opinión es que del día 5 que se sabía que había una persona armada que disparaba a cualquier persona que intentaba abrir una puerta se podía haber hecho más. Esa es mi opinión. Que sí que luego la Guardia Civil ha estado a la altura de las circunstancias porque han batido el territorio pero yo creo que los efectivos de los propios guardias y los medios tienen que haber sido mayores porque la persona que se buscaba estaba claro que no era un delincuente común. Y repito, creo que absolutamente nadie sabía al espécimen, al personaje, al criminal al que nos estábamos enfrentando, quién teníamos delante. Ahora posiblemente se vea todo muy bien, después de haber pasado todos habríamos hecho infinidad de cosas y habríamos puesto infinidad de medios y habríamos hecho pues evidentemente todo lo posible por y para. Yo no dudo que se hiciese, lo digo y lo repito. Bueno, más todavía en Andorra y en Albalate creo que han sentido esa sensación de indefensión durante diez días y bueno y ahí lamentablemente acabó pues trágicamente. Creo que hay que investigar si alguien cometió algún error, si es así pues si tendrán que asumir las responsabilidades que sea y sobre todo que no vuelva a ocurrir porque las vidas de estas tres personas nadie nos las va a devolver, pero creo que es evidente que algo no se hizo bien durante ese tiempo. Pero además de este tema, el Pleno también sirvió para que el Consejo aprobara por unanimidad una moción de ganar sobre la descentralización de las administraciones públicas. Todo con el objetivo de afianzar población en el medio rural e intentar en la medida de lo posible revertir la sangría demográfica que afecta al territorio. Difícil, somos conscientes de que es difícil trasladar un organismo que ya existe, que está implantado con una serie de funcionarios trabajando allí, pero por ejemplo el Aragón Film Commission era un órgano que se creaba de nuevo y mejor ejemplo que tenemos en nuestro territorio como el centro Buñuel Calanda no lo existe en todo Aragón y creemos que es más fácil pues haberla llevado ahí desde un inicio. En Motorland pues tenemos un referente, la mejor instalación deportiva de nuestra comunidad, un referente también en la innovación y el desarrollo y creemos que algún organismo que tenga que ver con eso, la Dirección General del Deporte o algún tipo de organismo dependiente del Gobierno de Aragón que apueste o que tenga como misión trabajar el deporte o la innovación en el sentido del motor, pues creemos que no hay mejor lugar seguramente en nuestra comunidad que Motorland y que especialmente el Tecnopark. La verdad es que el Partido Socialista todo que sea mejorar la vida de nuestros ciudadanos la vamos a aprobar. Es una ley que hoy, perdón, una moción que nos propone el descentralizar la administración y que las comarcas tengan más protagonismo respecto a tener muchas más cosas que se tienen en otros sitios como desgraciadamente todo el mundo sabe que en Zaragoza se nos come la vorágine de Zaragoza y la cantidad de gente que vive en Zaragoza se nos come a veces al resto de población de Aragón, ¿no? Simplemente hemos dicho que cuando se descentralicen que se piense en las personas que tienen que estar, en las competencias, en los trámites, pero sobre todo que se piense en dar servicios al ciudadano y que se piense en que las personas del territorio sean los beneficiados, no que se haga bandera de una institución o de un proyecto concreto del territorio para que el partido político que comience en ese momento haga bandera de un tema político. Digo que si porque presentemos mociones conseguimos que alguno de estas zonas abanderadas como puede ser Motorland o como puede ser el centro Buñuel de Galanda, conseguimos que sea referente tanto a nivel institucional como a nivel de dirección, pues habremos conseguido evidentemente mucho para el territorio. Gracias.